Para mí es un honor venir como gobernador de la provincia de Santa Fe a asumir este inmenso compromiso que tiene que ver con la regionalización, que tiene que ver con la asociación, que tiene que ver con miradas profundas que tenemos que tener desde el interior productivo de la República Argentina para defender fundamentalmente a nuestra producción, para defender a nuestro campo, para defender a nuestra industria, para defender a nuestro comercio, para defender realmente lo que somos. Por eso hoy aquí en Entre Ríos venimos desde las tres provincias, foros, legisladores provinciales, legisladores nacionales, empresarios, industriales, gente del campo, ex gobernadores que tomaron la aposta en momentos difíciles, siempre con el mismo objetivo de fortalecer nuestra identidad, nuestra identidad que nos representa en función de lo que representamos a la historia de la República Argentina, en función de lo que representamos a la historia de lo que fuimos, pero fundamentalmente de lo que somos. La inmensa mayoría de nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes, de personas que vinieron a nuestra región con la expectativa, con el sueño, con las ilusiones de poder producir, de poder salir adelante, de saber que la única manera de que pudiesen tener crecimiento económico, tener desarrollo, era esforzarse, era levantarse temprano, era acostarse tarde, era dejarse todo lo que tenían para que su campo, que su pequeño pedazo de tierra, para que su industria pudiesen salir adelante. Nosotros somos los representantes del federalismo. Cuando hablamos de federalismo no sólo hablamos de reparto de recursos, sino hablamos de modelo y de diseño institucional que necesita la República Argentina para poder salir adelante. Tenemos que pensar nosotros desde la región centro qué es lo que le tenemos o qué es lo que podemos proponerle a la República Argentina. Y ahí vamos a estar parados y sentados, espalda con espalda, los entrerrianos, los cordobeses y los santafesinos, mostrándole a todo nuestro país que una Argentina diferente es posible. Una Argentina que apueste fundamentalmente a la producción, que apueste a la industria, que apueste al campo, que apueste al comercio, que apueste a la educación, que apueste a la ciencia, que apueste a la tecnología fundamentalmente y al desarrollo del conocimiento. Eso es lo que somos y eso es lo que vamos a proponer y en esas líneas vamos a trabajar.